Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que es la noticia más sobre el mundo de pokémon y es una cosita muy curiosa que me encontrado vale va a ser una mínima noticia porque eso nos interesa a todos bastante y es que hay un nuevo evento y nos darán esta vez a cigarde en su forma del 50% es decir en la forma que aparece en los de pokémon x y porque en la región de kalos es decir la forma que ahora se puede conseguir la forma completa no sabremos cómo se puede conseguir pero bueno nos dan el evento y esta vez será por nintendo network vale os puedo decir que ya ha comenzado ya mismito ya comenzó no sé si el 29 de abril que os alguno no sabía será mi cumpleaños y ese día empezó el nuevo evento de cigarde de la forma del 50% tanto en europa y en américa a través de la nintendo network para los juegos tanto de pokémon x pokémon y ruido mega azul alfa ya sabéis que la nintendo network es decir nos conectamos directamente a internet antes de iniciar la partida le damos al regalo misterioso y una con una barrita que pone en amarillo es bueno sería en naranja o en rojo no parece que es y luego directamente decimos nos queremos conectar a internet le decimos que sí que le damos por regalo misterioso aceptamos y esperamos a que se recibir nuestro cigarde os puedo decir que para recibir a este cigarde le recibiremos al nivel 100 con los ataques fuerza telúrica velocidad extrema deslumbrar y enfado y como ya he dicho sólo tenemos que acceder a la opción de regalo misterioso para posteriormente recibir el regalo y finalmente recibir a través de internet algo así era era me parece vale es lo que está un poquito mirando y ahora mismo cuando termine de verlo voy a conseguirle vale así que no es nada es regalo misterioso y ya está os digo que él no sabemos no se sabe todavía hasta la fecha hasta que este evento va a finalizar vale no se sabe si encuentro la fecha os la pongo por ahí en una notita o algo en el vídeo os dejo cualquier cosa en el vídeo diciendo a es tal día se acaba así que daros prisa vale está disponible ya desde el 29 de abril 2016 no se sabe cuánto tiempo estará así que si estáis viendo este vídeo ir ahora mismo directamente ya a coger vuestra nintendo y empezar a descargarle que es gratis y está bastante bien lo único que lo más seguro es lo más seguro que también se repartan próximamente ya sabéis en este cigarde es el propio evento de japón que si os acordáis hace unos cuantos meses dieron un cigarde como estáis viendo en forma normal y saini ni nada de evento y luego también daban un saini y se andaban saini tanto a sernas como a ibeltal así que lo más seguro que después de este cigarde que no sabemos cuánto tiempo estarás una semana dos semanas el tiempo que esté por lo más seguro que luego luego den a sernas y a ibeltal vario color pero bueno lo más seguro vale todavía no se sabe cuando se lo sepa algo lo anuncio como este mini vídeo vale y lo único que os puedo decir de este cigarde como estáis viendo que el que la ha capturado es decir su eo se llama descartes y su id es 05026 pero bueno lo estáis viendo vosotros ahí podéis ver directamente la habilidad que rompe aura que es la que tiene cigarde y nada más lo único que a lo mejor se pueden cambiar son los hips pero vamos lo demás es todo exactamente igual los ataques el nivel la habilidad es forma forma saini no creo que os salga va a ser un poquito complicado pero bueno y con por supuesto viene con la gloria val la pokemon de vento que ya sabéis que es completamente roja no os puedo contar nada más así que es una min noticia así rápida y lo único que quiero es que directamente vayáis a conseguirla y no os quedéis en este pokemon gratuito y recordad que ayer también os traje un vídeo recordando que del 1 al 24 de mayo podéis conseguir a darkcry con si vais a la nintendo a nintendo zone en cualquiera de los centros de game de españa vale así que nada más espero que nos quedéis en estos dos pedazos de pokemon que tienen pinta que están muy guays y nada más gracias a todos por el vídeo y no olvidéis conseguirle hasta luego